Oh, 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 vale, con cuidado, tengo, tengo la mitad, nooo, tenía todavía la mitad del tiempo y lo tenía ya casi hecho, ahhh Muy buenas revistas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Minecraft en el canal, estamos en un nuevo mapa épico que tenéis un 30 ahí arriba porque es que hoy Bueno, antes de comenzar el vídeo, porfa, quiero deciros que es un mapa de parkour y no soy muy bueno al parkour, vale, simplemente lo hago por las risas, por los loles, para pasárnoslo todos bien Y para que os riáis un poquito de mí, vale, chicos, así que, porfa, no me lo tengáis en cuenta, ese 30 significa que tengo 30 segundos para pasarme cada nivel de este parkour No sé yo cómo va a funcionar esto, no tengo ni idea, oye, por cierto, like por mi camiseta de, ay, filetito Minecraft, eh, en vez de I love Minecraft, ay, filetito Minecraft Mola un montón, ¿verdad? ¿A qué mola? ¿A qué mola? ¿A qué mola? Like por la camiseta y like por este tipo de vídeos, chicos, que sé que os gusta un montón Así que si queréis más que lo suba más a menudo al canal, dejar un pedazo de me gusta a ver si superamos los 10.000 me gustas, vale, 10.000 likes a este vídeo Para más vídeos como este, espero divertiros, chicos, espero que lo pasemos todos bien y vamos a por ello Tenemos aquí una señal que dice, párate en la linterna, en la linterna de agua, en la Sea Lantern, para un spawn point, muy bien Y pisa la pre-suit plate de oro para pasarse el nivel, perfecto Uff, vamos a ir a por ello, chicos, vamos a ir a por ello, como siempre, bueno, como siempre, como siempre que me acuerdo Voy a poneros una palabra clave a lo largo del vídeo, voy a decir una palabra clave para que pongáis en comentarios la palabra clave Y a los primeros que consigan descubrir la palabra clave, así que quedaos hasta el final del vídeo Pues daré un corazoncito al comentario Le doy Vamos a darle Uff, click to start Vale, click to start, ¿no? Que le doy aquí, ¿no? Oh, vale, vale Oh, Dios mío Ah, tengo que ir de ahí y ahí, ¿no? Vale Vale, te parece fácil, ¿no? Ok, entonces voy Uff, pues casi no lo hago Ostras, vale, por aquí Ostras Ahí va la leche La he liado, espérate, espérate que la he liado Déjate, déjate A ver si Ah, ahí va la leche Vale, por aquí, catorce Lo lazo Vale Este es fácil, este es fácil Vale, perfecto Perfecto Vale Uff, perfecto Vale Vamos a por el siguiente, a ver Me deja mirar un poquito Tengo que ir de ahí No sé, perdón, de ahí, ahí Oh Vale, a ver por dónde voy, eh Un momento, un momento, un momento Tengo que ir aquí Tengo que ir Aquí Vale, ahora me imagino que tengo que ir aquí No, me he pegado, me he pegado, me he pegado No fastidies No, 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 no No será por aquí, ¿no? No, no, tío Ocho, siete, seis No me da tiempo, tío Quita, asqueroso No, no consigo No consigo enlovarme Ahí va la leche Ups He muerto ¿Puedo volver a pasármelo? Sí, puedo volver a pasármelo Ok O sea, tengo todos los intentos que quiera A ver, ¿cómo llego hasta ahí? Vale Ahí estamos, ahora sí, ahora sí Entonces ahora tengo que ir ¿Aquí? No, tío No fastidies A ver, a ver, a ver Me separo Vale Vale, este ya está superado, ¿eh? Opa Vale Ah, tengo que ir aquí, ¿no? Opa Vale, perfecto Uuuu Vale, nivel número dos Perfecto Vamos a darle A ver cómo es Vale, tengo que ir de ahí Hasta ahí arriba Vale, tengo que caer No, 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 ¿qué ha pasado? Lo metí para atrás ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Juego? Ah, que esto me mata Ahí va la leche Vale, 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 vale Ojo No, no, no Opa No Ostras Opa Vale, llegué Opa Vale, llegué ¿Ahora dónde es? Ahí va la leche Ahí va la leche ¿A eso? Opa Vale, perfecto Esto Vale Esto Vale, tres segundos No 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 No, tío, no me ha dado tiempo Vale, vale, ya sé cómo es Vale, o sea, me está reiniciando porque es En los bloques En los bloques, no En los bloques Estos Llegué, no, he pegado el salto Vamos Vale, vale, perfecto Vale, vale, vale 14 segundos No, tío Menos mal Menos mal, menos mal Vale 10 segundos 10 segundos Vale Vale Ahora es aquí, ¿no? 5 segundos Vale Aquí Un segundo ¡No, tío! ¡No, por un segundo! ¡Pinche segundo! A ver ¡Vamos! Vale, llegué Vale Ahí está, ahí está Vale Vale Va mejor, va mejor, va mejor Vale, perfecto Perfecto 15 segundos Vale, tengo tiempo, ¿eh? Tengo tiempo, Robby No, me la líes, ¿eh? No me la líes Vale, puedo ir aquí ¡No! ¡He tocado, tío! ¡No! ¡Puede ser! 6 segundos ¡No! Vale, un segundo a cero Vale, perfecto Perfecto, perfecto Otra vez, otra vez Otra vez Vale No Vale 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 ¡Sí! Lo logré Madre mía Esto se merece un pedazo de me gusta Ahora mismo necesito un momento de descanso Un momento de relax Un momento para que vosotros toméis aire también Dejéis un me gusta, chicos Si no lo habéis hecho Y os suscribáis, ¿vale? Suscribiros si sois nuevos Para no perderos ningún video Y no vas a activar la campanita de notificaciones, ¿eh? ¡Vamos! ¡Seguimos! A ver Tengo que ir de ahí a ahí Vale Vale Entonces ¿Qué es lo malo? Lo malo es Vale Esto es lo malo Ojo, ojo, ojo Ojo Espérate, espérate, espérate ¡No! A ver, a ver, un momento Desde atrás No ¿Qué ha pasado ahí? No, pero ¿por qué no me deja pisar aquí en la esquinita? No me está dejando pisar en la esquina ¿Vale? Vale Ahora tengo que ir Es que no sé dónde tengo que ir realmente ¡No sé dónde tengo que ir, tío! Está difícil este, ¿eh? Este está difícil, chicos Este está difícil ¡Uy! Me quedé sin tiempo Vale, ¿tengo que ir para allá o para allá? No me acuerdo ¡Voy a la leche! ¡Voy a la leche! Vale ¿Vale? Voy a intentar ir aquí Es que no se lo tengo que ir No me acuerdo A ver ¿Qué ha pasado? Si no me he movido, tío Oye, esto a veces no va bien, ¿eh? Esto a veces tiene Tiene algún pequeño error, yo creo, ¿eh? Porque lo he hecho bien No, ahora sí que lo he hecho mal Me caches, tío Oye ¿Cuál es el problema con tu vida, tío? ¿Cuál es el problema con tu vida? Que no lo consigo hacer ¡No! Vale, he subido aquí Vale, vamos por aquí 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 ¿Y ahora dónde es, tío? ¡Hasta arriba! No me lo puedo creer ¿En serio tengo que ir hasta aquí? ¿Aquí? ¡No! ¡Era por ahí, tío! ¡No me lo puedo creer! ¡Ahí va la leche! ¡Es súper complicado! O sea, voy bien Pero no, es que no me da tiempo, tío Es como... Lo tengo que hacer súper rápido todo ¡Y no me da tiempo! ¡Pero! Me faltan 10 segundos 10 segundos 10 segundos 10 segundos ¡Me leí! No llego, tío No llego, tío No llego, tío Me faltaban 10 segundos No puede ser, tío ¡Teko! 4, 3, 2, 1 ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Oh! ¡Oh! Vale Ok Seguimos Chicos Seguimos ¿Qué tengo que hacer? Ostras, qué difícil, chaval Tengo que ir ahí arriba, ¿verdad? Desde allí Vale Tengo que ir por aquí Por los nenúfares, ¿no? ¿Vale? ¿Vale? A ver, en principio No parece tan difícil ¡Upa! ¡Ah! ¿Cómo que no? Me cacho yo, tío Me está picando la cara ¡No! A ver, por aquí Por aquí Por aquí Por aquí No, tío Encima no te columpies Vale, vale Vale ¡No! Le he dado el save sin querer Vale, ya avanzo un poquito más ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué me estás contando? ¿Qué tengo que hacer ahora? ¡Ahí va la leche! Que no sé qué tengo que hacer ahí A ver, ¿desde aquí a dónde tengo que ir? ¿Ahí va la leche? ¿Tengo que subir por ahí o qué? ¡Opa! ¡No! 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 ¿Qué ha ocurrido? ¡No! ¡He vuelto a empezar! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Por arriba, por arriba! ¡Por arriba, por arriba! ¡Por aquí, por aquí! ¡Salta, hijo! Creo que no puedo saltar ¡Me he quedado pillado! ¡Me he quedado pillado! ¡No puedo hacer nada! No, tío Tengo... No, me fastidies, en serio No me fastidies ¿Qué tengo que hacer? No sé qué tengo que hacer Tenía que ir por dentro Tenía que ir por dentro Vale, 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 vale Dos segundos ¡Vale! ¡No! ¡Me he pegado arriba! ¿Pero por qué? ¡Ah! 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 Oye, ¿cuántos niveles tiene esto, tío? Esto ya... No sé ni qué hacer Uf Uf ¿Desde dónde? ¿Hasta dónde? No sé cómo va la cosa Hay que ir por lo blanco, ¿verdad? Por la andesita esta Andesita Andesita No llego Uy, sí Creo que... Sí, hay que ir por la andesita Esta esquerosa, tío Que no... No, es que no... No, no Es que la cosa es que como toque un bloque que no es Yo no lío No, tío Pero ¿por qué no salto ahí? Vale, cuidado ¿Vale? 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 ¿Ostras, y ahora? Uy, voy a la leche ¿Hola? ¿Cómo lo hago, tío? ¡Me la juego! ¡No! ¿Cómo hago eso? Es en plan random No sé cómo es Tengo que jugármela, ¿no? Es básicamente lo que tengo que hacer Jugármela Vale, por aquí ¡No, tío! Es que se rozan un bloque Y ya liarla, ¿eh? No, no llego Robi muriéndose Robi muriéndose ¿Estás diciendo en serio? Mira que me pongo creativo rápidamente, ¿eh? Me pongo creativo Para saber dónde es, ¿eh? ¡No, tío! Que no puedo ¡Que no puedo! ¡No! ¡Oh! ¿Qué dices, wey? No, pues, que esto es imposible Vale, vale Relax, 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 Robi Relax y estoy igualmente acelerado, ¿eh? ¿Vale? ¡No, tío! ¡No, tío! Me pongo ya de los nervios y todo ¡No! ¡Puede ser esto! ¡No! Robi Madre mía Madre mía Robi, 23, ha muerto, 23 veces ¿Vale? ¿Vale? ¡Vale! ¡Es aquí! Es un poquito a la derecha Vale, es tal cual Tal cual Pego el salto un poquito hacia la derecha Y ahí ya está Vale, un momento Un momento Vale, Robi Robi, que con los 30 segundos me da de sobra Vale, cuidado Vale Cuidado Vale Aquí a la derecha ¡Oh! 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 ¡Vale! Con cuidado Tengo Tengo la mitad ¡No! Tenía todavía la mitad del tiempo Y lo tenía ya casi hecho ¡Oh! ¡Oh! ¡Siete segundos! ¡Seis! ¡No, tío! No Es que es imposible Es que es súper difícil, chicos De verdad Es súper difícil este mapa ¡Ah! 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 Cinco Cuatro Tres Chicos, esto lo meto aquí por medio La palabra clave Es Bloque De la suerte ¿Vale? Ponerme bloque de la suerte Y ya sabéis que a los primeros Un corazoncito en su comentario ¡Vamos rápido a escribirlo! Ahora por fin Madre mía O sea, yo ya la anterior Era en plan No puede ser, chicos No puede ser Que esto esté ocurriendo Tengo que ser la meta Y esto es el inicio Vale Tengo que ir por qué Por bloques de qué Por estos bloques, ¿verdad? Por el agua puedo ir Mira, me permite por el agua Gracias, juego Bueno, no, no Tampoco tanto Opa Vale Opa No, tío No he saltado bien Y ahora tampoco Vale, ahora sí Ahí sí Ahí sí Vale Vale Uy, uy, uy Vale No toques lo que no tienes que tocar, Robi Vale ¡No! Me he quedado corto con el salto Es que no siento salto No, pues tío Cuatro, tres, dos, uno Que sí Que me muero Que ya lo sé Que me muero ¡Auchy! He muerto 28 veces, tío He muerto 28 veces Vale 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 ¿A qué tengo que mirar? ¡No! ¡Que no me trolees, juego asqueroso! ¡Que me fastidies, tío! ¡Que no he tocado nada que no debiera! ¡No, tío! ¡No me da la gana! ¡Ya lo juego más! ¡Ya lo juego más! ¡Ojo último salto! ¡Ojo último salto! ¡Es difícil! ¡Oh, rápido! ¡Oh! ¡Vale, lo hice la primera! ¡Es tu último salto! ¡Lo hice la primera! ¡Oh, pero, coño! ¿Cuántos niveles hay aquí? ¡Ya me estoy hasta desesperando y todo! ¡Ahí va, leche! Espérate, voy a hacer una cosa ¡Uh! Faltan todavía Faltan todavía unos cuantos Pongo game mode 1 Que quiero mirar cuántos niveles hay ¿O cuántos quedan? No, quedan todavía tres niveles, tío ¡Madre mía! Es que llevo casi la mitad del mapa ¡Uf! Estoy agotado Estoy agotado, chicos Yo lo voy a dejar aquí ¡Uh! Espero que os haya gustado mucho el vídeo Que dejéis muchos me gusta Para más vídeos como este en el canal, chicos ¡Madre mía! Siento que no me lo pasas Pero es que llevo ya 25 minutos aquí Dando y desesperándome Gritándome Me doy hasta la garganta Ya de tanto gritar Y tanto desesperarme Que dejéis mucho me gusta Para más vídeos como este Recuerda suscribirte Para no perderte ningún vídeo más Y nos vemos En los siguientes vídeos, chicos ¡Adiós! ¡Suscríbete!